Música Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necoche hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. Está cumpliendo 25 años lo que fue en principio comedor y es un centro comunitario Mateo, que está ubicado en la calle 82, más precisamente frente al estadio de fútbol del club atlético Rivadavia de la ciudad de Necochea. El alma mater de este lugar es Negri Roldán, Élida Mabel Roldán, una mujer que desde hace 61 años se dedica a la solidaridad barrial y comunitaria y también tuvo en su momento como gestores este comedor y actualmente centro comunitario a Daniel Ferrer, el desaparecido periodista y locutor y a quien era su esposa en ese momento, Silvia Kristiansen. Estuvimos allí en el comedor, ahora centro comunitario, Mateo en oportunidad de que se realizaba un baratillo para reunir fondos a fin de conseguir dinero para poder pagar los servicios y las tasas municipales, por ejemplo, entre otras cosas. Este es el testimonio de Élida Mabel Roldán Negri, que está cumpliendo además 78 años de vida. Negri está cumpliendo 25 años el comedor Mateo, ¿cuándo es ese aniversario? Bueno, ante todo gracias por venir y dedicarnos un rato de su tiempo. Si Dios quiere, el martes el centro comunitario Mateo, tal cual sea el nombre, estaríamos cumpliendo los 25 años de su fundación, que lo fundaba Silvia Kristiansen, la mamá de Mateo, que estaba en pareja con Daniel Ferrer, instalaron la radio en la casa de ellos y la 93.5 Solidaria y de la gente. Y todo ocurrió porque un día X, un grupo de mamás de acá de las Aguas Corrientes, fueron a la radio diciendo que los sábados y domingos que no había escuela, había varios chiquitos que no tenían para comer. Bueno, al escuchar yo eso, enseguida me adherí, porque yo ya cumplí 61 con la solidaridad, y empezamos en esa caserola grande, Silvia me la llevaba a casa y yo me subía a una silla, porque la cocinaba en la cocina de casa, para poder revolver. Y Daniel protestaba y decía, qué raro Daniel protestando, ¿no? Y decía, no, me lleven en el auto las cacerolas esas. Y nosotros en silencio llevábamos las cacerolas, pero quedaba impregnado, olor a guiso o lo que sea. Pero bueno, después los micros azules, los dueños, nos alquilaron, porque ahí dábamos en la casa que se ofreciera, íbamos con todo hecho y repartíamos. Nos alquilaron un garage en la 86 y 63, acá a dos cuadras. Pero nos quedaba chico, dábamos de comer en tres tandas y no teníamos nada, nada, era un garage. Hasta que un día Silvia y Daniel dijeron, vamos a recorrer el barrio a ver si encontramos algo más grande. Y este aquí que encontraron esto, que estaba a la venta, pero era un pastizal que entraba. Primero Daniel, después Silvia y por último yo, porque si no, no me encontraban. Y había un grupo de tres, cuatro personas que se habían metido acá a vivir. Acá no había ventanas, nada, lo único que era el portón y la puerta negra, nada más. Sacamos dos contenedores de mugre, envases de tetrabric, ni se imaginan. Pero bueno, y después lo fuimos adaptando como si fuera nuestra casa. Siempre con la solidaridad de la gente, le fuimos poniendo ventanas, le fuimos haciendo la mesada, que del otro lado van los platos, el entretecho. Muchísimas cosas. Gracias a la gente. Y yo agradezco también en estos 25 años a todos los intendentes que hayan estado, porque nos cedían el personal del corralón para que vengan a hacernos los trabajos. Siempre a disposición los intendentes que ha habido en estos 25 años. Así que para nosotros fue mucho. Y van a ver que una ventana se abre, la otra escorrediza, pero la adaptamos a todo. Y acá llegamos a dar, entre chicos y grandes, a 182 personas, por sábado y por domingo. Hasta después llegamos los domingos, porque estábamos realmente muy cansadas, porque mis compañeras todas trabajan. Entonces tienen su casa, sus hijos, sus nietos, más el trabajo. Y acá no hay sueldo, no hay nada. Y esto, Negri, se fue convirtiendo de comedor en centro comunitario. ¿Cómo es esa transformación? Esa transformación se hace porque no solamente se daba de comer, sino que se empezó con apoyo escolar, primario, secundario, con inglés. Y con el Instituto 401 de Quequén, conseguimos las diversas tareas de modista, de mochilas, bolsos y mochilas, billutería, peluquería, cocina. Hay parques y jardines y paisajismo, que es que según sea tu casa, te dicen qué plantas poner, cómo colocar y todo eso. Y salen con el diploma del Ministerio de Educación, con una profesión que pueden cambiar su sistema de vida, por más que entre un pucho más, es un pucho más. Así que, por eso es que ahora no damos de comer, pero sí damos todo el alimento que podemos. Y ahí viene mi agradecimiento, y no es político, Andrea Cáceres, porque cuando ella vino acá a Nicochea, vino como maestra acá al comedor. Y gratis. Entonces trabamos una amistad re linda. Y ahora trata de conseguirnos los alimentos que puede. Y acá, el resto, es todo, todo gracias a la gente. Y hoy que estamos haciendo la nota un día domingo, y vemos que hay un baratillo esto, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, lo llamamos baratillo ante todo y no feria, porque acá se vende todo, lavado, planchado, con perfumina, revisado los cierres, los botones, todo. Los artículos de cocina, al máximo. Las cacerolas te podés mirar en ellas. La zapatilla lavada, después hay telas, hay hilos, hay carteras, hay billutería, cuadros, juegos de copa, platos, de todo, Hugo, inmuebles. Lo que la gente nos da, primero al que necesite. Y después, hacemos los baratillos. Al no tener subsidio, de algo tenemos que pagar la luz, el gas, el teléfono. Y con esto de los baratillos anteriores, ya pagamos los impuestos, que le agradezco al intendente Arturo Rojas, quien nos sacó de los impuestos varios ítems. Entonces, nos salió mucho más barato. Ya lo pagamos todo el año 24. Arba ya pagamos todo el año 24. Y no me acuerdo, a los teléfonos, la luz, el gas, ya está. Pero ahora, entre los tres meses, hay que volver a pagar la luz, el gas y a lo que está todo. Por eso suspendimos los almuerzos acá. Porque antes de la pandemia pagábamos 9.000 de gas. ¿Te imaginas? Ahora sería como 30.000, 40.000. ¿Y de dónde? Preferimos darle, con lo que nos ayuda Andrea a Cáceres, dándonos y comprando otro poco nosotros de los baratillos, darle la mercadería a 76 familias. Le estamos dando, aparte de las que vienen durante la semana a pedir de apuro, y después todos los sábados se le entrega, gratis, ¿eh? Acá no se cobra nada. Ropa, calzado, ayudamos con algún remedio, pañales, que para mí no está entregando, colaboramos con alguna garrafa, colaboramos con algún medicamento que los abuelos no lo pueden comprar. Todo eso, gracias al baratillo. Acá no hay ningún plan, no hay ningún bono, nada, nada. Estamos en trámite firme con la personalidad jurídica, para ver, porque miren los techos como están, no tenemos hielo raso, están rotos, en verano no podés estar, del calor impresionante, y en invierno te morí de frío. Así que poniendo el hombro a todo, y sobre todo escuchando a la gente. Y escuchando a la gente, también se tiene un termómetro de lo que es la realidad, Negri. Mirá, proponemos escucharlo. La gente necesita ser escuchada, necesita que se le preste un poco de atención. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de personas que una vez a la semana las llamo por teléfono, porque están solas, y la soledad no es bueno. Entonces, el preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Yo le pido a todos los hijos, o suegras, o nueras, o lo que sea, un abrazo. La solidaridad dada de corazón es gratis. Vos no tenés que pagar para sonreírle a alguien, para decirle cómo estás, qué necesitas. Dale un abrazo de esos que te llegan al alma. Hay mucha gente muy mayor, muy sola. Negri, hablando de vos, en particular, de estos 61 años, ¿es por qué razón? O sea, ¿cuándo comenzaste siendo solidaria y dónde? Yo comencé a los 17 años porque mis padres me enseñaron, ante todo, en la solidaridad. Mi mamá, María Sofía, estuvo 30 años tesorera de la Acción Católica de Mujeres, y mi padre era de hombres de Acción Católica. Yo era adolescente de la Acción Católica en la parroquia del Carmen, cuyo cura párroco era Víctor Sor. Y en ese entonces no estaban las damas de Rosa en el hospital. Y un día entra a la reunión el padre Víctor y dice, han llevado una abuela en el hospital y la han abandonado. No hay quien la cuide y está con suero. ¿Quién va? Y yo dije, yo. Y como mi vida es soltera, era dos cuadras de la parroquia, porque donde está D.U.C. de ahora, eso era mi vida, mi casa, ahí vivían mis padres, se la vendieron a ellos. Avisé, bueno, papi me llevó, y pasé toda la noche con la abuela. Y ahí arranqué, Hugo, no tengo idea de cuántos trastes he lavado, de cuántas bolsitas he cambiado, me he llevado ropa a casa a lavar, y visitar hogares. Yo no sé cuántos hogares he visitado, y he escuchado, y darle una respuesta. Y bueno, acá estamos, con mi grupo fabuloso, pero fabuloso, de gente que tengo. Siempre dispuestos a todo, se aguantan mis locuras, y la tengo a Claudia, que está desde que comenzamos allá el comedor, está Mónica Gallo, está Delia, está Noni y Manuel, padre e hija, que me la dejó Anita, de sucesora, porque Anita falleció hace dos años, está mi hijo, con mi nuera, Mari, no quiero olvidarme de nadie, Romina, somos muchos hoy, durante la semana no, porque, gracias a Dios, todas las chicas trabajan en casa de familia, tienen sus tareas. También está Roberto, alias Tito, hijo de Anita, también con Jean, y espero no olvidarme de nadie, porque me dolería mucho, porque son tan buenas compañeras. Hablando de lo personal, más de aniversarios, también estás cumpliendo 78 años. 7, 8. ¿Eso cuándo, qué fecha? Fue el miércoles pasado, creo que el miércoles fue 8, no me acuerdo, porque lo pasé acá. Pero a mí lo que me gusta, son los 61 años de solidaridad. Deseamos felicidades al comedor, o centro comunitario, Mateo, mejor dicho, con propiedad, y felicitaciones por este esfuerzo, estos 25 años. Muchas gracias, muchas gracias, pero te digo, no hay nada que celebrar. Yo digo, en este país tan rico, tan hermoso que Dios nos dio, vos tirás una semilla para atrás y brotás sola. Tendríamos, no tendría que existir un comedor, un meredero, nada. Hacemos la primera pausa en El Ciudadano, ya volvemos con más invitados. Containers Mecochea, hacemos realidad tu sueño. Prepárate para lo imposible, con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 Diesel, con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en Ciencias Económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén Contribuyendo a la renta nacional, provincial y local Apostando siempre al trabajo y al mejor servicio Sabemos que tu mascota es muy importante para vos Por eso, en el momento más difícil Estamos para acompañarte Mascotas y Ángeles, servicio profesional de cremación de mascotas Único en la provincia de Buenos Aires Que su recuerdo te acompañe por siempre Mascotas y Ángeles Contacto 2262 47 71 34 Y 223 69 237 También traslado de animales ¿Cómo fue la temporada de verano turísticamente hablando? Todos sabemos que fue atípica Se sabía previamente que iba a haber dificultades teniendo en cuenta el contexto político y sobre todo económico Pero para corroborarlo, para escuchar la opinión de alguien vinculado directamente con la actividad turística El testimonio del empresario Rafael Mujica Lázaro Quien es uno de los socios integrantes de la empresa que tiene a cargo la concesión del complejo de mar camping Miguel Lillio Que está ubicado prácticamente junto al océano Atlántico Y también es importante este testimonio porque Mujica Lázaro no solamente tiene actividad empresarial en Necochea En la Argentina, sino también durante gran parte del año en los Estados Unidos De modo tal que tiene una visión global Por allí más completa de alguien que desarrolla la actividad empresarial solamente en nuestro país Esto es lo que señalaba Mujica Lázaro que por otra parte participó días pasados de un encuentro Donde estuvo presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Hablando ante representantes no solamente del empresariado, sino también de la cultura y de la educación de Necochea y la zona Rafael Mujica Lázaro, ¿qué balance de líneas generales se puede hacer de esta temporada de verano? Bueno, hemos tenido una temporada como mayoritariamente lo han tenido casi todos los proveedores Turísticos de la ciudad, una temporada normal, siempre tratando de ver los datos positivos Más que los negativos, con una temporada donde hemos tenido muchísimos visitantes nuevos Muchísimos visitantes nuevos de la ciudad y de esta característica de turismo, del alojamiento en carpa Gente que nunca había acampado Totalmente, de cada 10 personas, 7 fueron personas que vinieron por primera vez en carpa Gente que muchas veces te decía cuál era el motivo, que es el económico Y otros que decían, bueno no, la idea es estar un poco más en contacto con la naturaleza Pero creo que en relación o haciendo un análisis un poco más profundo El tema es poder venir igual de vacaciones de una manera más económica El poder dormir en una carpa, en una bolsa a dormir pagando 4.500 pesos por noche Es una forma al menos de poder salir de vacaciones Y nos encontramos con un turismo que estaba sorprendido de los servicios y de la calidad del servicio Que estábamos brindando, que tenían otra idea de lo que era el camping Encontrarse con un servicio de agua caliente las 24 horas, con la limpieza las 24 horas Con alcohol en gel, con papel higiénico Bueno, ellos tenían ideas de lo que era el camping, de otros campings Entonces, bueno, no deja de ser un dato positivo Lo negativo es que hemos perdido mucho de nuestro cliente original Que también teniendo un poco de tiempo desde la administración Hemos podido hacer contacto con ellos Preguntándole a ver cómo estaban Si había sido algún tema desde adentro Si habíamos fallado nosotros con nuestros servicios Y todos nos volcaban al mismo punto que era el económico Que era un año atípico, era un año que se tenían Habían guardado lo poco que habían ahorrado en la economía familiar Lo tenían guardado y estaban esperando Y que tenían todas las ganas del próximo año en volver Estaban agradecidos en que lo habíamos llamado para ver cómo estaban Pero bueno, viendo el vaso medio llano La idea es poder volver a captar a ese cliente nuevo que hemos tenido este año Que se fue del camping diciendo Bueno, para el año que viene voy a venir mejor preparado Con otra carpa, con otra bolsa a dormir Con otros tips de lo que es el acampe Porque se dio cuenta que era un turismo que era más económico Pero que realmente cumplía las expectativas que ellos tenían Y poder recuperar el turista original Que este año no ha podido salir Que ha sido mucho, ¿no? En ese sentido, el insumo combustible estuvo mucho que ver Sí, sí, y eso lo vimos reflejado en la cantidad de casillas Y motorhome menos que otros años Nosotros estábamos un 70-30 El año pasado era un 70 de casilla motorhome trailer Contra un 30 de carpa Y este año fue la inversa Fue un 70 de carpa y un 30 de casilla motorhome Y cuando hablabas con los de las casillas y eso Y todo era el tema económico El tema del combustible Ellos salían desde su pueblo con el valor del combustible X Y cuando volvían, ya volvían con otro valor Entonces, la verdad que se les iba un poco de las manos El tema no era el alojamiento Como siempre me decían No es el tema de venir Y vos tenés un camping accesible Con un montón de servicios Todo muy bien El tema era la variable del combustible Que para un motorhome Venir hasta Necochea Tenía, por ejemplo Nosotros tenemos el barrio de los motorhome del fondo Que son la gente del sur 800.000 pesos en combustible Venían los motorhome Entonces, era una cosa La variable no eran los 4.500 por noche de acampar Sino eran los 800.000 que necesitaban Para solamente salir de la casa Entonces, bueno Creo que son esos tips Que si la economía se puede acomodar un poquito Con este año Ojalá que el año que viene Tengamos una temporada que realmente la necesitamos No ha sido fácil esta temporada Seguramente el invierno no va a ser fácil Las temporadas son cada vez más cortas Y no solo que son más cortas Sino con menos gente Entonces, se hace difícil Con una estructura tan grande Con costos fijos tan elevados Poder trabajar solamente 40 días El clima al principio no acompañó Pero luego sí mejoró Sí, gracias a Dios Tuvimos una segunda quincena de enero Que fue impresionante Que siempre uno dice No tener 30 de esos días 35 Uno no pide más No 365 Como viven en el Caribe O en Brasil Que pueden tener la posibilidad De tener todos esos días Tuvimos esos 15 días Que creo que fue lo único Que nos ayudó A poder tener una temporada Un poquito fuera de que no sea tan mala Pero bueno, te voy a repetir Uno está durante todo el año Invirtiendo con gastos fijos muy elevados Para poder, aunque sea, trabajar 45 días normales Cuando te encontrás con 20 días normales Es complicado, ¿no? Pero bueno, no obstante Seguimos pensando en cosas nuevas Acabamos de hacer un... Plantamos 600 siempre verdes En todo el complejo Para parquizar todo En parcelarlo bien Y que se hagan cercos Estamos haciendo cosas nuevas Ya estamos trabajando Para la temporada que viene Creo que es fundamental Renovar las energías Y bueno Y si va a venir una gente nueva Con un poco más de exigencia Tendremos que trabajar para esa gente ¿No? Antes de iniciarse la temporada Teniendo en cuenta El contexto político y económico Había cierto temor, por supuesto Sí Yo... Hay veces que me trato de cuidar Y el estar un poco lejos No solo de Necochea Sino lejos de la Argentina Tengo un pantallazo Y yo sabía que iba a venir una temporada así No encontraba por qué iba a ser mejor que esta Y me pasó de... Por ahí se me escapaba y lo decía Y me decía No, pero va a ser mucho calor Y la gente va a salir igual Y yo decía Mirá, no sé si va a salir igual Porque la gente está con mucho miedo Hablamos siempre que cuando son los cambios De gobierno No puede ser sobre las temporadas Sería ideal que los cambios de gobierno Hacían en agosto No solo pensando en el turismo Que es lo fuerte Y que hay mucha parte de la Argentina Que vive del turismo Sino también pensando en las fiestas Porque hay mucha gente que No sabe qué va a pasar Y tiene que llevar un pan dulce O un regalo para la fiesta Y se encuentra con esa incertidumbre De un cambio de gobierno Con todo nuevo Y digo Estaría ideal como hay en casi todos los países Que las transiciones se hacen en agosto Entonces vos llegás a la temporada Con cuatro meses más o menos De que ya sabés cuál es el panorama Y bueno Salgo a lo que tengo guardado Lo voy a disfrutar Porque bueno Te voy a repetir Somos una fábrica sin humo Como se dice el turismo Y estamos todo un año trabajando Para poder hacer usufructo De esos 45 o 50 días Cuando no tenemos ni esos 45 o 60 días Se hace difícil Y dependemos de un montón de gente Nosotros este año Tomamos menos gente de lo habitual Porque dentro de lo que yo me imaginaba Estaba eso Entonces no me podía comprometer A tener una masa salarial Acorde a lo de las temporadas anteriores Porque sabía que íbamos a tener una temporada así Y bueno Lástima que no me equivoqué Que no me equivoqué Porque me hubiera encantado Que hubiera sido una temporada Con mil personas todos los días Como eran antes O mil quinientas Y solamente tuvimos dos días En toda la temporada Mil personas Entonces eso no nos pasó nunca Te diría que fue hasta comparable Con la pandemia Yo creo que si la pandemia No hubiéramos tenido la limitación De las 500 personas diarias Hubiera sido muchísimo mejor que esta Viste tangencialmente un encuentro Que fue precisamente La presencia del gobernador Axel Kicillof Aquí en Necochea Con representantes del turismo Y de otros sectores De la economía local ¿Qué visión tenés de ese encuentro? Mirá Siempre nos quejábamos Que no venían Los dirigentes a Necochea O que nos tenían olvidados Está bueno Que vengan ministros Que vengan intendentes de la zona Y poder ser parte de esas reuniones Como te decía Me hubiera encantado poder hablar Y poder dar mi punto de vista No estuvo esa oportunidad Pero bueno Que haya venido Y que se haya podido escuchar La visión de distintos actores De la ciudad Creo que es importante ¿No? Digo Me canso de hablar con gente Que te dice que Necochea Está a mil kilómetros de Capital Y decirle que estamos solamente A cien kilómetros de Mar del Plata Lo que pasa es que si vos vas A Mar del Plata Desde Capital Por una autovía Y tenés que doblar a la derecha Y te metés en un camino rural Para la gente De Buenos Aires Es como si fueran mil kilómetros Creo que lo que tenemos que mejorar Son los accesos Y la posibilidad de llegar A Necochea Por caminos mejor transitables Que no es algo De este gobierno Creo que hay montones De gobiernos que han pasado Y que no le han hecho Importancia en los caminos Y de esa forma Creo que La gente que viene Por primera vez a Necochea Se enamora de la ciudad Tenemos Características únicas La ciudad está mucho más linda Está preparada Para el turismo Entonces digo Los actores que estamos Todo el año trabajando Para brindar un servicio Como el que brindamos Pero cuando te encontrás Que se te quejan de las rutas O que la gente no viene Nosotros hace cuatro años Tuvimos una pareja Que dejó su casilla acá Y se fue a pasar El día Mar del Plata Y se mataron en la ruta El matrimonio Y nos quedó la casilla acá Digo, esas son las cosas negativas Digo, son cosas feas Después vinieron los hijos A retirar la casilla Digo, esas cosas son dolorosas Y uno no puede hacer nada Contra eso, ¿no? Entonces digo Yo creo que si realmente Se trabaja en conjunto Con todas las cámaras El puerto La ciudad De decir, bueno Necesitamos que la ciudad Tenga buenos accesos Con banquinas Donde uno si se tiene que Por un accidente O por algo Tiene que tirar dos ruedas A la banquina Encontrar un lugar Donde puedas firmarse Hoy te tirás Y no sabés Que vas a encontrar Entonces ves que vuelcan Los autos constantemente No está señalizado Bueno, creo que De esa forma Necochea Creo que estaría Muchísimo más cerca De la ciudad de capital Que es donde Dios Atiende Y nos respondrían Hoy estamos viendo Que Ken Está saliendo En todos lados Que Ken ha hecho Unas cosas muy lindas Está bueno Pero bueno La gente Para llegar a Ken Le va a pasar lo mismo Entonces Creo que si nos mejoramos Con esos tips Que no es mucho Sería muy bueno Para el turismo Y para la ciudad El 8 de marzo Es el Día Internacional De la Mujer Y por supuesto En Necochea Hubo diversos eventos Alusivos a esta fecha En principio Debemos acotar Algo positivo Y que lo reflejó Una investigación Publicada Por el matutino Ecos Diarios De la ciudad de Necochea Señalando que Durante el año 2023 No hubo casos De femicidio En No solamente El distrito de Necochea Sino también En San Cayetano Y lo vería Que entre los tres Comprenden El departamento Judicial De Necochea Lamentablemente Ya se contabiliza Un caso En el año 2024 Pero reitero Resulta en dato Positivo Esto de que En el 2023 No hubo femicidios En el departamento Judicial De Necochea Como decía Hubo distintos Eventos Encuentros Uno de ellos Fue promovido Por la cámara De mujeres Emprendedoras A través del cual Se reconoció A distintas personas Que han tenido Actividad Durante el último tiempo Para eso Entrevistamos A Mercedes Alonso En el espacio Abaca Y esto es lo que Nos manifestaba Concluye un momento Muy especial Para la cámara De mujeres Como es el día De la mujer En el cual Nosotros Trabajamos Y nos reunimos Para determinar Con mucha dificultad A qué mujer Queremos Agradecer Por lo que Ha hecho En el año O en su vida Y su trayectoria Y poder darle Un pequeño Reconocimiento Que no es nada Más que un mimo Porque no tiene Valor Específico Lo que nosotros Damos Así que Hemos reconocido A Marita Dañele De vivero Barbuto O San Miguel A Guillermina Del partido De lobería Pero que la queremos Tanto como si fuera Necochense La fonda La Guillermina De Arenas Verdes Una señora Tan dulce Y tan chiquitita 85 años 88 88 Perdón 88 años Y todavía Al pie del cañón Difundiendo su arte De la cocina Y estando al frente ¿No? Al frente De su negocio Por tanta cantidad De años El otro día Leía la historia En La Nación Que salió la historia Y ellos fueron Los que sembraron Con su marido Todos los pinares Todos los cipreses Todo lo que hay En Arenas Verdes Así que son cosas Que te emocionan Porque a veces Uno conoce a la persona Pero no conoce La trayectoria También a las chicas De Sacones Más de 70 años 76 años De trayectoria comercial También con un paso Por nuestra sociedad Impecable ¿No? Que eso tiene mucho Que ver también Es un paso impecable Por la sociedad De Necochea Después la que no estuvo Porque por razones Personales No pudo viajar Es Marianela Serrano Marina Marina Serrano Bueno Que ha estado En todos los diarios De la Argentina Y del mundo Por haber sido Campeona mundial En varias oportunidades De taekwondo Y ¿Quién más me falta? Además de taekwondo Ser una editora Artista Escritora Poeta Ahora es de la cultura Está en un nivel Muy alto Y bueno La tenemos en Buenos Aires Pero todo lo que ella Puede ayudar Para acá Para Necochea Lo hace Y es de una familia Muy querida también acá ¿Y quién me falta? También le hicieron Un llamado A las policías femeninas Que estuvieron De la comisaría De la mujer Lo importante que es Porque nosotros un día Empezamos a charlar Con una de ellas Con Sangla Con Silvina Sangla Y claro No sabíamos Porque a veces Estaba como mal visto A la comisaría De la mujer Han hecho un trabajo Tan lindo Tan bueno Y entonces Se puede recurrir a ellas Se puede confiar En la comisaría De la mujer La ley se aplica Como corresponde Y la mujer Está protegida Entonces para nosotros Esa data Y ese poder estar Incluidas En las necesidades De cada una De Dios quiera Nunca pase Para nosotros Esta mano hoy Fue muy importante Y también el reconocimiento A quien escribió la obra Que tuvo a unas actrices Impresionantes Sí Impresionante seguro Que fue Norma Pereira Como realmente Es la conductora De la obra Pero si ves Con total desprendimiento Todo lo que se hace En la obra Va a la Cámara de Mujeres Así que para nosotros Eso es hermoso Así que estamos felices Ubito También a ustedes Por haber estado Siempre presente Nuestro pequeño agradecimiento También estuvo Y no me acuerdo más Bien Me echa el último mensaje En este Día de la Mujer Donde se reivindica Precisamente los derechos Y sobre todo La igualdad de oportunidades No lo memoricé Porque lo leí hoy Pero me encantó mucho Lo que dijo Andrés Castaño Ojalá no tengamos Que celebrar Por recuperar derechos Que lo podamos celebrar Todos juntos De la mano Solamente por celebrar La vida No por recuperar derechos Y yo creo que se puede Hay que trabajar en eso Además de las personas Que nombró Mercedes Alonso Como reconocidas En el marco Del Día Internacional De la Mujer Debe agregarse A Claudia Balsategui Y la razón Por la cual Se la reconoció Es que abrió Las puertas De Espacio 62 En la vieja casona Ubicada En 62 y 57 Que fue propiedad Y sigue siéndolo De hecho De la familia Balsategui Allí residió Silda Percario De Balsategui Reconocida Artista plástica Madre De Claudia Quien junto A sus hermanos Promovió Este espacio De allí Este reconocimiento Entonces a Claudia Balsategui Abriendo las puertas De este espacio Cultural Segunda Y última pausa Hay más invitados En el ciudadano Preparate para lo imposible Con la potencia De la nueva Ford Ranger Nuevo motor V6 Diesel Con 250 Caballos de potencia Sabemos que tu mascota Es muy importante Para vos Por eso En el momento Más difícil Estamos para acompañarte Mascotas y Ángeles Servicio profesional De cremación De mascotas Único En la provincia De Buenos Aires Que su recuerdo Te acompañe Por siempre Mascotas y Ángeles Contacto 2262 47 71 34 Y 223 69 237 También Traslado de animales Traslado de animales 1 гу 6 2 2 2 2 2 2 4 7 11 9 9 11 13 11 rone 11 12 14 ¡Suscríbete al canal! En defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Manteniendo siempre los principios en que se sustenta la institución del notariado con la finalidad de afianzar los valores jurídicos de seguridad y certeza que para su pacífica convivencia requiere la comunidad. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad. Los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresa también a www.usinasalud.com.ar Caproc. Cámara industrial de producción y servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Caproc. Contacto info arroba caproc punto com punto ar. Conteiners Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimize los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. La Escuela Municipal de Artes de Necochea está comenzando el ciclo lectivo 2024 con un arco muy diverso de actividades que se desarrollan en la misma. Lo comenzó formalmente con un evento denominado Iniciarte, donde se pudo escuchar música y ver distintas obras de los distintos rubros que tienen que ver con el arte. En ese contexto, no solamente estuvimos dialogando con Patricia Aloe, que es integrante del plantel de docentes de este establecimiento que es dirigido por Sebastián Cerqueira, sino también con el periodista Walter Medina. Y esto tiene una razón, ya que este último fue el coordinador y el promotor de una muestra con trabajos que reflejan la actividad teatral de hace 40 años en Necochea, con la presencia, entre otros, de la actriz Susu Pecoraro, quien actualmente se encuentra radicada en el Uruguay. La protagonista de Camila, de Tacos Altos y de tantas otras películas, se comunicó con Necochea, precisamente con Medina, y agradeció esta muestra que se está ofreciendo, de la cual también fue gestor su padre, Alberto, que es conocido de este periodista especializado en espectáculos, en arte, como es Walter Medina. Escuchamos las palabras de Susu Pecoraro a través de un video que grabó en Uruguay, donde, como dije previamente, se encuentra radicada actualmente. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los integrantes de la Escuela Municipal de Artes de Necochea, a los docentes, a los estudiantes, talleristas, a todos los que están en este momento viendo esta muestra. Y bueno, volví a Necochea de una manera muy insólita, después de 40 años, qué barbaridad. Bueno, gracias a Walter Medina, que se interesó muchísimo por el trabajo que hizo mi padre, el trabajo de archivo con todos mis trabajos en cine, teatro, televisión, él tenía todo, todo, todo archivado. Y un día Walter me dijo, Susu, ¿tenés algo de temporada de Necochea? Y apareció todo este material. Me hizo pensar también lo importante que es la memoria, porque apareció una sala de teatro en mi recuerdo y en las fotos, que ya no está, y eso es para todos nosotros, para la cultura, es muy importante no olvidar, ¿no es cierto? Bueno, me encantaría estar ahí con ustedes, pero de alguna manera estoy. Un beso enorme para todos y gracias. Patricia, ¿qué es lo que se está brindando aquí en la Escuela Municipal de Artes? Bueno, lo que estamos haciendo desde el primero de febrero es poner a punto la institución y diseñar, que fue lo que hicimos, un festival de inicio con una muestra de docentes del Centro Cultural Municipal, docentes que pusieron música, danza y artes plásticas, para poder compartir con nuestra comunidad, con nuestros estudiantes, un poco de lo que sabemos hacer y poder proyectar y planificar un ciclo lectivo 2024 bien recargado. ¿Hubo colorido música en este llamado festival de inicio? Sí, este festival de inicio tuvo la participación de la Escuela de Rock, con unos cuantos temas clásicos que cantamos todos. También tuvo una parte de danza, tango, con el teclado de Manuel Núñez, interpretando a Dios Nonino, y los profesores de danza de la institución. Después hubo también Gustavo Zunino cantando Grisel, con el teclado de Manuel Núñez, y para finalizar hubo una peña folclórica y milonga acá en las instalaciones del Andem. ¿Son muy diversas las carreras o los cursos que se brindan aquí en este establecimiento? Sí, son diversos. Están todos los lenguajes contemplados, danza, teatro, música y artes visuales, y hay otros talleres como taller literario y periodismo cultural, y bueno, algunos otros que se van a ir sumando durante el año. ¿Y cómo están preparados para afrontar este año? Estamos con todo, la verdad, estamos con muchas ganas, poniendo a punto hay muchas reformas edilicias, mucha reparación de cosas que necesitaban mantenimiento, así que estamos muy ilusionados con este ciclo. ¿Y en este contexto se brinda esta muestra sobre Susupe Coraro en su presencia aquí en Necochea hace décadas? Sí, gracias al profesor Walter Medina que tuvo esta iniciativa, cuando nos juntamos a describir y a inscribir este festival de inicio, a soñarlo. Bueno, cada profe hizo su propuesta y fue lo que quedó, y tuvimos la suerte de poder compartir esta muestra con Susupe Coraro Vuelve a Necochea, que fue la verdad muy emocionante para todos. ¿Hay todavía cursos, carreras, talleres para los cuales se pueden inscribir aquí en la Escuela Municipal de Artes para este año 2024? Sí, este año tuvimos más de 1.300 inscriptos o interesados en los talleres, hay muchas listas de espera por cuestiones de espacio y de horarios, no podemos contemplar toda la matrícula que estuvo interesada, estamos trabajando en eso para poder resolverlo, pero sí, todavía hay talleres que tienen cupo, así que todos los interesados pueden llamar al 422121 o por redes sociales Facebook e Instagram. Y bueno, aprovecho para agradecer a nuestro director Sebastián Cerqueiras, director del Centro Cultural Municipal, que nos permite soñar y proyectar y gestionar y producir arte, qué es lo que sabemos hacer, a las autoridades que estuvieron presentes en el festival, que fueron el director de Educación, el director de Cultura, la Directora General de Desarrollo Social y la Secretaria de Desarrollo Social. Bueno, vamos a hablar precisamente con Walter Medina, que es el impulsor de esta muestra. ¿Cómo se llegó a la misma? ¿Vos tenés contacto con alguien vinculado a Susu Pecoraro? ¿O con ella misma también? Sí, bueno, en realidad, como te contaba hace un ratito, nació la relación a distancia que tenemos a través de una entrevista que le hice para el diario La Capital hace muchos años, un homenaje que hacía el Inca a Alita Startic, a la mujer en el cine, y en particular a la película Camila, una de las películas que más trayectoria ha tenido en la historia del cine argentino, que más ha trascendido, que más premios ha recogido en el mundo. Y luego de esa entrevista, bueno, surgió este ida y vuelta de saber su día a día, sus actividades. Ella es docente ahora de teatro y da clases, tiene distintos alumnos allí en Uruguay, y surgió la posibilidad de hacer esto, que es un archivo que Alberto Pecoraro, su padre, conservó acerca de toda su carrera, tanto en teatro como en cine, como en televisión. Y bueno, me facilitó este archivo, que para Necochea realmente es un tesoro, porque hay recortes y entrevistas de medios que ya no existen, y algunos que existen, pero que por ahí en sus propios archivos no conservaron estas fotografías. Así que surgió por ese lado. Bien, y aquí lo que se muestra concretamente es la vinculación de su Pecoraro con Necochea a través de sus actuaciones. Exactamente, ella recuerda muy bien su paso por la ciudad, por el Teatro Auditorium, y conservó en su memoria y en su memoria fotográfica algunas imágenes de la Necochea de los 80's, cuando la oferta de las compañías teatrales duraban todo enero, todo febrero, no era que eran un día y como una vertiente de las presentaciones en Mar de Plata, sino que las temporadas duraban enero, febrero, las compañías se quedaban en la ciudad, había mucho más oferta teatral. Ella lo recordaba y me pareció interesante también para reflejarlo aquí en la ciudad. De hecho, en el saludo que nos envía, ella hace hincapié en lo importante de la memoria, recordando la desaparición del Teatro Auditorium, que fue justamente donde se presentó en esa época. Cuando en los 80's Necochea, insisto, tenía compañías, tenía a Tincho Zavala, tenía a Marta González, había una actividad cultural teatral, me refiero estrictamente a lo teatral, muy rica, muy interesante. Después fue desvaneciéndose. Susupe Coroa actualmente está radicada entonces en La Pedrera, allí en Uruguay. Sí, sí, ella vive en Uruguay y, bueno, no voy a hablar mucho más de lo que conozco, que es el intercambio que tenemos, pero siempre hablando de hacer trabajos. Sí, vive en Uruguay, está feliz de que hagamos esto, muy contenta con cómo salió. Y, obviamente, ella lo que sí quería hacer hincapié es que las fotos son de su papá, de Alberto Pecoraro, y próximamente habría más posibilidad de mostrar más imágenes de Necochea, que existen muchas más. Este es un resumen, nada más. Pero sí que tiene una gran colección su papá de su paso por la ciudad. Que es una ciudad que quiere mucho, que respeta mucho y de la cual se acuerda con mucho cariño. Ella me recordaba sus paseos en bicicleta por Quequén, por la Avenida 2. Tiene muy frescas en su memoria los recuerdos de la ciudad. Y tuvo repercusión en las redes sociales, su saludo y la muestra. Sí, por supuesto, más de 10.000 visualizaciones, es un número importante, precisamente en El Ciudadano, por eso más que agradecido. Ella lo estaba siguiendo con mucho entusiasmo, así que muy contentos. Y la gente que estuvo aquí en la muestra, básicamente para hablar de la repercusión a nivel público, la gente sí que se sorprendió a algunas generaciones que no tuvieron la posibilidad de saber esto que te estaba contando, que en la década de los 80 habíamos tenido una actividad teatral mucho más rica que en la actualidad. Se sorprendían, preguntaban, muchos tienen que preguntar los más chiquitos quién era. Y de eso se trata un poco todo lo que se hace en cultura, delegar, de dar a conocer a las nuevas generaciones quiénes fueron, quiénes son los referentes de la cultura. Hablando precisamente de periodismo cultural, lo mencionaba Patricia Aloe, ¿se está brindando aquí esta posibilidad de aprenderlo? Justamente. Comenzamos en agosto del año pasado con muy poquitos alumnos, porque era mitad de año ya, y este año tenemos más alumnos y seguimos convocando porque todavía hay lugar. Periodismo cultural es la especialización que en cualquier carrera de periodismo se tiene después de finalizar la carrera un año más, así como existe el periodismo político, deportivo, etc. El periodismo cultural brinda las herramientas para la difusión, para la comprensión, para el debate, para la crítica, la reseña cinematográfica, discográfica, etc. Eso es lo que vemos durante el año a través de... Bueno, vamos a contar también posiblemente, y contamos con el apoyo del Inca, ahora vamos a ver qué sucede con el cambio de proceso, de gobierno y demás, pero hasta el año pasado teníamos el interés del Inca de estar presente cuando hiciéramos charlas, debates y presentación de películas que se han proyectado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Eso está presente, lo podemos llegar a hacer, todavía no sabemos bien, pero dependemos también de terminar un salón que está aquí nomás, y ese salón sería fundamental para este tipo de encuentros. Proyecciones de cine y charlas, debates sobre lo que vimos. Walter, vos venís ejerciendo el periodismo cultural hace varios años. Sí, hace 24 años, 25 ya, que trabajo en periodismo, comencé en Mar del Plata, en el Atlántico, en la capital, en Rock and Pop, y luego fui a España, trabajé en Imálaga, trabajé en el Teatro Cervantes de Málaga, trabajé en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, bueno, en muchos eventos, en Huelga, en Valladolid, muchos eventos que hicieron que me relacionara con gente, entrevisté a Alex de la Iglesia, a Pedro Almodóvar, a Carmen Maura, bueno, a Claude Lelouch, a figuras del cine, y eso fue lo que, bueno, lo que me dio la posibilidad de tener en algunos espacios, no solamente argentinos, mis columnas de periodismo cultural, de crítica cinematográfica. Hice la especialización de crítica cinematográfica en Málaga y un poco me vinculé a la crítica cinematográfica. Y es lo que transmito aquí a los alumnos. ¿Y cómo llega la vinculación de Mar del Plata a Necochea, por tu parte? Bueno, porque en realidad yo soy de Necochea, pero me fui hace muchísimos años, si bien estuve siempre volviendo porque tenía a mi familia aquí, estuve 30 años fuera. Entonces, una vez que pasó la pandemia decidí quedarme aquí, yo estaba dando clases en tres institutos en Mar del Plata, uno de ellos es el instituto en donde estudié yo periodismo, y bueno, y esas mismas ideas, no ideas, sino que no es que invente nada nuevo, pero hay un hueco aquí en Necochea, no lo había, periodismo cultural por lo menos no hay. Así que fue traer lo que hacía en Mar del Plata a Necochea. Pero sí que soy de aquí, yo simplemente que me fui con 19 años y volví con 49, pasaron muchos ya años, y traje lo que hacía de Mar del Plata aquí. Por último, ¿hay tiempo? ¿Ya hay algún interesado? ¿O ya cerraron los plazos para poder inscribirse en esta carrera de periodismo cultural aquí en la Escuela Municipal de Artes? No es carrera, es taller, si bien se respeta el mismo programa que se da en los institutos terciarios de periodismo, las tecnicaturas, es el mismo programa, pero no es una carrera, es un taller en este caso, adaptado a un taller. Está abierta todavía la inscripción, hay lugares, así que los esperamos a quien quiera participar. Comenzamos ya la próxima semana, los días jueves a la hora 16, me quedé ahí con la hora, sí, a las 16, perdón, y todavía hay tiempo de inscribirse, así que los esperamos. Y de esta manera arribamos al final de un nuevo programa, El Ciudadano nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre a partir de la hora 19, por Somos, a través de Flow, con reiteración el día jueves a la hora 11. Nos pueden ver también a través de YouTube y además en nuestro propio portal de noticias que es www.elciudadanonecochea.com.ar Hasta la semana que viene.